Hola jóvenes del séptimo grado, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje de la asignatura de ciencias naturales. Les saluda la profesora Jocelyn Arias, docente del departamento del paraíso. Es un gusto poder saludarles y deseo se encuentren muy bien en sus hogares tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias para cuidar de su salud. Hoy miércoles 14 de octubre del 2020 continuaremos estudiando los organelos de la célula vegetal y específicamente hablaremos del núcleo celular. Como expectativa de logro para la clase de hoy tenemos identificar la estructura y las funciones del núcleo de la célula vegetal. Bien jóvenes, iniciemos con nuestra clase. Los invito a estar muy atentos para seguir aprendiendo. Iniciaremos explorando los conocimientos previos que tienen sobre el tema. En su cuaderno de forma muy ordenada me van a responder las siguientes interrogantes. Número 1, ¿cuáles son las partes fundamentales de la célula? Número 2, ¿qué es el núcleo celular? Y número 3, ¿cuál es la función principal del núcleo celular? Jóvenes, recuerden que tanto las células animales como las células vegetales tienen una estructura en común o también llamadas partes fundamentales. Ambas células tienen un citoplasma que es la parte delimitada entre la membrana y el núcleo celular y en él se encuentran localizados todos los organelos celulares. Membrana celular es una fina estructura formada por lípidos y proteínas y ambas células tienen un núcleo que es la parte central de la célula y en él se encuentran todas las estructuras portadoras de los caracteres hereditarios. Muy bien jóvenes, ha llegado el momento de adquirir nuevos conocimientos, así que estudiaremos el núcleo celular. Es la parte central de la célula y en él se encuentran las estructuras portadoras de los caracteres hereditarios. El núcleo celular es un orgánulo membranoso que se encuentra en el centro de las células eucariotas. De hecho, es la principal diferencia entre una célula eucariota que posee un núcleo y una célula procariota que no tiene un núcleo celular definido. El núcleo fue el primer orgánulo celular en ser descubierto. Fue observado inicialmente por Anton van Leeuwenhoek y en el 1831 el científico Robert Brown le designó el nombre de núcleo. Características del núcleo celular. Forma. La forma del núcleo es variable dependiendo del tipo de célula, puede ser de forma esférico como los núcleos de las células epiteliales de la vesícula biliar y los linfocitos, de forma alargado como en las células del intestino, arriñonado y lobulado en los glóbulos blancos y de forma plano en los adipocitos. Tamaño. Generalmente el tamaño del núcleo celular es de entre 5 y 25 micrómetros y es visible con un microscopio óptico. La posición depende del tipo de célula, pero generalmente se localiza en el centro de la célula. Número. Por lo general las células solo tienen un núcleo, pero hay algunos casos donde hay más de uno como ocurre en los osteoclastos y en las fibras musculares esqueléticas. Funciones del núcleo celular. Contiene la información genética. Dentro del núcleo celular se encuentran unas estructuras como las que observan en la imagen llamadas cromosomas, donde se encuentra el ADN que contiene la información genética del individuo y que es heredada a sus descendientes. Una de las principales funciones del núcleo es que protege la integridad de los genes y controla las actividades celulares que regulan la expresión genética. Es el centro de control de las células, pues rige todas las actividades celulares. El núcleo también controla la producción de proteínas enzimáticas de la célula. Bien jóvenes, ahora estudiaremos la estructura del núcleo celular. Membrana nuclear. Es la principal estructura del núcleo. Lo rodea y lo separa del resto de la célula. Está compuesto por una doble membrana, una membrana externa y una membrana interna. Poro nuclear. Permite el paso del ARN, los ribosomas, las proteínas, los carbohidratos y los lípidos desde el núcleo al citoplasma. Nucleoplasma. También llamado citosol nuclear. Es el medio interno de consistencia líquida del núcleo. En él se encuentran las cromatinas y los nucleolos. Nucleolo. Su función principal es la biosíntesis de ribosoma para formar el ARN ribosómico vital para la síntesis de proteína. Cromosoma. Son estructuras que contienen la información genética. Cada cromosoma de nuestras células está formado por una molécula de ADN asociado a ARN y a proteínas. Su función principal es preservar y organizar el material hereditario. Cromatina. Es la sustancia que forma un cromosoma y consiste en la combinación de ADN. Jóvenes, llegó el momento de valorar cuánto han aprendido el día de hoy. Para ello, me van a desarrollar la siguiente actividad. En su cuaderno me van a dibujar el núcleo celular y van a rotular cada una de sus partes. Estimados estudiantes, por el día de hoy hemos finalizado con nuestra clase. Gracias por su atención. Hasta pronto. Me despido dejándoles la siguiente frase de Albert Einstein. Nunca consideres al estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.